Hola amigos, ¿cómo estamos? Contadores, amantes de la contabilidad, empresarios, bien empresarios. Seguimos con nuestra senda de capacitación 2018-AT 2019. Vamos a ver un temazo también relacionado con activos fijos, que es el activo fijo en leasing. Yo tengo dentro de las opciones para poder financiar mi compra de activos fijos para la producción, la opción de tomar en arrendamiento bienes para la producción de la empresa. En este caso vamos a tomar la opción del leasing. El leasing consiste en un contrato que tiene la característica tanto de financiero como operativo, para poder financiarse en el pago de las distintas cuotas del bien que voy a inscribir. En este caso hemos inscribido una máquina, el 28 de julio de 2018. La cuota tiene cuota contada, todos los contratos que tienen la cuota contada. Ahora, aquí puede ser un poco mayor, acuérdense que las cuotas pagadas se rebajan directamente del activo fijo. Y un contrato en 24 cuotas de 360, hoy opción de compra, tomando la opción de compra, sería un leasing financiero. Si no tomo la opción de compra, vas a hacer un leasing operativo. La diferencia radical está en la clasificación de la cuenta del pasivo, que uno es cuentas por pagar, operativo, y financiamiento en una cuenta bancaria. ¿Cierto? La clasificación. Después tenemos lo que es la clasificación tributaria, el arriendo constituye para el servicio solamente una cuota de arriendo. El valor que puede quedar contabilizado por el registro de este leasing es la opción de compra. Entonces, vamos a hacer la contabilización completa del contrato. Vamos a contabilizar los 350, valor actual. Para este caso, se usa lo que es el valor actual. 24 cuotas de 360. ¿Cómo la saco? Tomo el valor actual. Ahí está. La tasa de interés de operaciones comerciales. ¿Cierto? Este es un financiamiento en peso con operación de 24 meses y 2 años. ¿Cierto? A largo plazo. Por lo tanto, sería tasa de interés y el detalle de las cuotas a cancelar. La aplicación de la fórmula le da que el valor actual del contrato son 8.344. Pero el valor total de estas 36 cuotas incluidos los intereses son 8.640. La diferencia son los intereses. Bueno, ahí va a contar. La opción de compra. La opción de compra es la última cuota. Aquí se hace un valor actual único. Se toma el valor de la cuota. Se divide por la cuota por el interés. Uno más interés elevado a la cuota número 25 a través de la valor presente. Esa cuota también incluiría una cuota de interés. Posteriormente, hago un cuadro de amortizaciones donde diferencio las cuotas al corto y a largo plazo. Al corto, 12 meses. Al largo, sobre 12 meses. Y efectúo la contabilización. Maquinaria al valor del contrato. Que son valor cuota más valor actual de la 24 cuota más la opción de compra. ¿Cierto? Perfecto. Perfecto. Esto tienen que saberlo, ¿ah? Porque esto, al aplicar, este ejercicio necesita un ajuste. Queremos hacer activos aquí. Todos los bienes de activos fijos, si es una empresa nueva, tienen derecho al 6% de activos fijos. Siendo nuevos, siendo muebles, tienen derecho al IVA. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ese valor por 0. Vamos a aplicar el 6% porque no tiene venta. Más el valor del contrato por un 6%. Que no deja de ser a 540.000 pesos. Está bueno. El IVA se calcula, el IVA de la cuota contada. Lo hemos sacado acá. El IVA de las cuotas, 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 el IVA de las cuotas. Interés al corto plazo, interés al largo plazo. Contra obligaciones. Obligación masiva al corto, obligación masiva al largo. Posteriormente, llegará la factura electrónica por el pago de la primera cuota. por lo tanto, ¿qué es lo que digo yo? leasing, por el dinero ¿cierto? iba por pagar ¿por qué iba por pagar? porque el IVA iba por pagar iba por pagar no, este es IVA es IVA, crédito fiscal vamos a ajustar este ejercicio IVA, crédito fiscal pasa al libro de compra y la deuda registro el leasing después, acreedores, contrabanco el pago de la cuota leasing al corto aquí es donde rebajo la contralización del IVA diferido leasing contra el corto y queda leasing por pagar al corto en cero y posteriormente llega el el activo llega la cuota de arriendo la primera cuota en el mes ¿cierto? vamos a contra IVA, crédito fiscal ahí sí contra acreedores le bajo el valor neto pago la primera cuota y reverso la contralización del IVA diferido porque ya ingresó por el registro ese registro debería ser del giro ¿cierto? acá es muy complicado porque como es un contrato no tiene el servicio potente el único control que va a tener es el paso de la cuota del arriendo entonces ahí tienen que tener cuidado hay que ser muy bien el teguado pues posteriormente tenemos leasing contra interés por pagar por el de venganza al resultado ¿cierto? el interés de corto y ya llevando al resultado esta cuenta de pasivo lista la contralización quedó bastante buena quedó bastante buena ahora ingresémoslas ahora ingresémoslo al al balance vamos a nuestro ejercicio activo fijo y nos obliga ¿cierto? vamos a agregarlo acá lo que tenemos ingresamos una compra ponemos aquí hay que ser sube claro hay que diferenciar el artiro máquina el leasing ya la fecha fue el 26 de junio del 2018 junio el corte de este balance es al junio 2018 junio 2018 vamos a copiar toda la fórmula hacia el lado tener cuidado porque puede generar un problemita aquí muy atento a los movimientos del balance ya se mueve ¿ven? entre el valor contrato ¿cierto? acá tenemos dos cosas una es el tratamiento financiero y el tratamiento tributario el tratamiento tributario no tiene valor vamos a aplicar el 6% que nos cuadro con otro cuadro sí está perfecto valor neto ¿y cuándo entró? en junio en junio vamos a ver nuestra tabla activo fijo estamos hablando julio junio con julio 01 perfecto lo corrigió bien corrección monetaria valor libro corrigido no tiene veciación y acá le ponemos lo que es el código del servicio código del servicio es una máquina no se diferencia entre normal código 15 ¿cierto? código 15 vamos a ver 15 lo llevo así ahí estamos bien 180 lo pasó vida útil consumida junio no toma junio solamente se deprecia por julio ahí está vida útil total tanto perfecto acá nosotros como es un activo fijo el leasing no tenemos derecho a rebajar la depreciación acelerada por lo tanto no se produce de edad tampoco tendremos valor acá y al ser así este valor queda en cero ¿cierto? solamente tenemos lo que se llama depreciación financiera valor neto no existe de edad por leasing impuesto diferido vamos a calcularlo el impuesto diferido va a estar dado por la diferencia de impuesto ¿estamos? pero eso está es una materia que vamos a ver en el otro ejercicio pero ahí estaría el ingreso al cuadro de auxiliar ¿ven? tengo que tener cuidado de distinto a un activo fijo normal vamos a ver qué pasó hacia abajo acá nos va a complicar la cosa como es en junio vamos a hacer toda la contabilización al final vamos a contabilizar nuestra renta atribuida final vamos a traer todo lo que está en el registro en el registro de activo ahí vamos pasando todos los registros nuestro sistema debe funcionar vamos a tratar de hacerlo no es tan fácil perfecto ahí vamos ingresando todos los ajustes que hemos hecho en el en nuestro detalle ahí ahí parece que está 24 perfecto vamos qué pasó a ver qué pasó no 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 vamos a darle todo lo que no archivo eliminar desplazar hacia arriba eliminar desplazar hacia arriba desplazar hacia arriba eliminar desplazar hacia arriba es odioso ¿verdad? estamos haciendo un ya estamos entrando en contabilidad buena vamos a ver ahí ahí está eliminar desplazar hacia arriba el total quedó allá arriba vamos a hacer un ajuste de balance automático 52 es obvio que el balance no está cuadrado ¿cierto? ¿por qué no está cuadrado? porque le faltan muchas cuentas si ingresamos nuevas por ejemplo por ejemplo 100% de activos fijos faltan todas esas cuentas de IVA vamos a hacer aquí insertar desplazar hacia abajo enter nos faltan todas esas cuentas ahí está los cierres ahí está perfecto ahí se está abriendo ¿ve? entonces acá vamos a ver que esté sumando perfecto ¿qué más? nos faltan los leasing vamos a dejarlo acá vamos chivo insertar desplazar hacia abajo vamos a ver el leasing perdón 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 leasing corto leasing a largo vamos a ver que se aplique ahí se está el abono ¿ve? se está agregando se está agregando se está haciendo se está haciendo falta el interés diferido archivo insertar desplazar hacia abajo yo no uso esa cuenta de interés diferido generalmente uso la misma obligación del leasing bajar el neto ahí está ahí está tomo algo está faltando fuerte una máquina ¿cierto? archivo insertar desplazar hacia abajo está agregando este balance partimos con un balance tan pequeño ahora ya está más grande el baby está naciendo ¿cierto? está creciendo vamos a estar ahí está me está todavía faltando ¿qué falta? ¿qué falta? ¿alguien que me ayude? no tiene que ser algo que está maletando creedores creedores ah no creedores está así está debe ser algo a ver cuál es el que está molestando ahí está está todo tiene que ser algo que está molestando crédito fiscal maquinaria 6% aumentó los IVA están perfectos no está la cuadrada esto vamos a ver 12,9,62 12,9,62 ¿está la cuadrada? tiene que ser algo que me está molestando de repente cuando uno toma no escriben distinto las palabras no lo leo la creedores también está bien ¿sí? Dicin también está bien capital que es fácil esto menos el libro diario 800.000 diferencia tengo 800.000 estoy por debajo en 800 y vamos a revisar rápidamente falta una cuenta de gasto ahí insertar desplazar hacia abajo ahí está 600 600 sí está bien el micelarro que me está molestando a nivel global se ve bien y va crédito acá y va débito corto largo algo y me dice profe profe ¿está ahí? no nadie me dijo faltan los intereses ahí 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 hay a cuadro uno ¿cierto? se repiten las cuentas no más 844 900 100 no tengo banco ya sabía ven ustedes no me ayudaron tengo cuadros el que es y el que no es dicen asistente contable y ahí está cuadrado ahí está cuadrado no tiene mayor efecto ¿cierto? a ver vamos revisando el asiento aporté un poco más para que cambie el ejercicio vamos a aportar el aporte vamos a ponerlo acá vamos a poner 5200 ¿cierto? ahí estaría para que quede automático que le puedan hacer clases ¿ya? ahí está los equipos computacionales son todos los computadores el 100% el IVA el pago equipos computacionales no acá no acá estamos mal tendría que ser más la suma de hasta acá no hay que diferenciar siempre lo que corresponde a la siempre el activo fijo leasing por separado no se compliquen entonces acá máquina leasing ponemos la corrección moldaria de lo que le dice pum más los activos normales más activos fijos leasing perfecto aún más yo crearía para prevenir ¿cierto? pero ya tendríamos que tener cuidado ¿ya? depreciaciones también depreciación el activo fijo leasing se deprecia entonces vamos a desplazar hacia abajo vamos a poner no vamos a dejar acá el gasto es que está complicado entonces acá vamos a poner depreciación depreciación de ejercicio por leasing aquí el servicio puede tener muy complicado así que por favor en un otro paso vamos a caer suma abre está ahí ¿cierto? y el leasing son 47 perfecto y el leasing es eso borro ahí y esto de acá me queda en la suma de los dos cuadradores ahí está se escuadró ¿cierto? ¿por qué? porque no tengo creada la cuenta de activos fijos del leasing archivo insertar desplazar hacia abajo yo le pasé permiso sí aquí